En un escenario de crisis económica y financiera internacional, la que no debe considerarse en modo alguno concluida, es importante mantenerse alertas y buscar activamente una mayor participación de los países aquí representados en el proceso de toma de decisiones multilaterales, particularmente en lo que se refiere a cuestiones económicas y financieras. Para lograr un desarrollo económico y social pleno y sostenible, es necesaria una transformación estructural que indefectiblemente debe llegar a las mesas de negociación en el marco de la Organización Mundial del Comercio. No podemos seguir desvirtuando conceptos como seguridad alimentaria o protección ambiental para transformarlos en barreras parancelarias útiles a las economías de la abundancia en detrimento de las economías de la subsistencia. Inseguridad alimentaria tienen solamente los pobres y es la pobreza el mayor mal ambiental que aqueja al planeta.